Si tú supieras Cómo te extraño Desde aquel día en que te vi Esa mirada descubrí Yo tuve un sueño Tan fascinante Intento hacerlo realidad Y lo doy todo sin pensar En nada Si supieras cómo te he pensado Si entendieras mi mundo Tengo un lado Y si vieras como lloro Por las noches y te abrazo Imaginándote en mi aguada Colcándote en mi alma Y si te amo Cómo te amo Y tú pendiente Yo intento llamar tu atención Buscando un pedacito de ilusión Y no lo consigo Si supieras Si supieras Cómo te he pensado Si entendieras Mi mundo Muflado Y si supieras Cómo lloro Por las noches y te abrazo Imaginándote en mi almohada Revolcándote en mi alma Si te amo Si te amo Si te rato muero Cuando sales Todas las tardes Con tus amigos Y viendo como asesinas Los sueños De un amor Salgo los domingos Como un loco Por las calles Buscando nada Así te amo Así te amo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si tú supieras Cómo te amo Quizás jamás me harías Sufrir Vivirías Por mi amor Cómo te extraño Si tú supieras Cómo te amo Solamente Si me vieras Entendieras Que yo te amo 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 Si tú supieras Si tú supieras Cómo te amo Si tú supieras Cómo te amo Una vez, otra vez, otra vez No entiendo y lo busco A veces es bueno A veces destroza Qué fuerte Qué fuerte es el amor Oh, 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 oh A sorprender que puedas ver Eso es lo que soy Me resigné a estar sin ti Ya lo nuestro terminó Y ahora tú quieres volver Y no te puedo complacer Cometiste un gran error Te perdoné más de una vez Por el bien de aquel amor Que jamás supiste valorar Y todo lo que yo perdí Por estar cerca de ti No te quiero, falso amor Ya no quiero saber más de ti Y ya te he olvidado Ya no eres luz de mi existir Todo acabado No entiendo por qué ahora pretendes Compensar y que vuelva a tu lado Si tú sabes todo lo que hiciste Y que me has traicionado Ahora tendrás que comenzar Una nueva relación Te deseo lo mejor Espero que logres cambiar Por tu personalidad Como ya ves Te demostraré Que no te guardo rincón Quiero que seas muy feliz Ya tomé esta decisión Ya tomé esta decisión Se acabó esta relación No te quiero, falso amor Ya no quiero saber más de ti Ya no quiero saber más de ti Ya te olvidé Que me has traicionado Chuy, necesito una oportunidad Te lo olvido Te lo dije Se ha terminado Pero, pero por qué Chuy Rosario Póngate de mí Falso amor Ya no quiero saber más de ti Ya te he olvidado Olvídate de mí Falso amor No entiendo por qué ahora pretendes Convencerme y que vuelva a tu lado Háblale bonito menudo Chuy Rosario Eso es así Olvídate de mí Falso amor Oye mujer Tú me has traicionado Porque tú sabes que yo te hice Contigo No puedo seguir Goodbye Adiós 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 Música Al despertar es otro día que no dejo de pensar Oigo tu voz, te recuerdo, va creciendo esta ansiedad Y si no vuelvo a verte, te cantaré por siempre No importa el lugar, yo te encontraré y con paciencia te buscaré En mi corazón tengo la sensación de que regresarás y te esperaré Y tu partida no la entiendo, he tratado de olvidar Y si han burlado, hasta he llorado, porque no estás junto a mí Quiero demostrarte nena, que vivo solo por verte otra vez No importa el lugar, yo te encontraré y con paciencia te buscaré En mi corazón tengo la sensación de que regresarás y te esperaré Nuestro amor sobrevivirá, lo aseguro Porque al final me pelearás y regresarás Quiero demostrarte nena, que vivo solo por verte otra vez No importa el lugar, yo te encontraré y con paciencia te buscaré En mi corazón tengo la sensación de que regresarás y te esperaré Música Música Y si no vuelvo a verte Te cantaré Te cantaré Al despertar oigo tu voz mi amor Y te recuerdo yo siempre por siempre Y si no vuelvo a verte Tú verás Te cantaré por siempre Que ahora quiero demostrarte Todo, todo y todo lo que por ti siento Amor Música Música Y si no vuelvo a verte Te cantaré Te cantaré por siempre Cantando quiero decirte que A mi me duele tu ausencia y me duele perderte Y si no vuelvo a verte No, no, no Te cantaré por siempre Aquí en mi corazón tengo la sensación de que tú también a mí me amas con pasión Música Hasta el cielo Música Música ¿Sabes qué? Y si no vuelvo a verte Te cantaré Te cantaré por siempre De mí se han burlado y hasta llorado Porque ya no estás aquí a mi lado Y si no vuelvo a verte Te cantaré por siempre No me importa el lugar porque te encontraré Y todo ese cariño a ti A ti te brindaré Y si no vuelvo a verte Te cantaré por siempre Amor Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Música 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 Con un rayo luz de luna Que ilumina nuestra habitación Siento ya el calor de tu cuerpo en mí Cuando me adentro en tu sentir Música Suavemente te deslizas Por mi piel Haciéndola estallar Dejo de tu miedo Solo hay un ritmo Y un solo ritmo de respiración Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí De mi cuerpo en ti Solo quedó el amor Solo quedó el silencio Música De una luna derritiendo sueños En el mar 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 Y así que duermes Tienes ganas de placer Tienes ganas de placer Suspiros Tienes ganas de placer Tienes ganas de placer Con una estrofa De una estrofa De aquella canción Música Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí De mi cuerpo en ti Música Solo quedó el amor Solo quedo en silencio De una luna derriendo sueños En el mar En el mar Solo hay un rumor Es el ritmo de tu respiración Siénteme Solo quedo el amor Solo quedo aquel sentimiento Que no puedo olvidar Solo hay un rumor Es el ritmo de tu respiración Siénteme Amor, 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 amor Falta en mis sueños Y entre en mi vida Solo hay un rumor Es el ritmo de tu respiración Siénteme Tus ojos veo en mi Tu risa en un rincón O en una canción Solo hay un rumor Es el ritmo de tu respiración Siénteme Solo quedo el amor De tu cuerpo en mi De tu cuerpo en mi Dicen que cuando un amor se pierde Se soluciona cuando otro ya Pero tú para mí eres la única Cuántas veces Cuántas veces me he quedado Esperando tu llamada Para oír tu voz Cuántas veces me he encerrado A solas en mi cuarto A llorar mi dolor Y me ahoga la melancolía Al saber que tú ya no eres mía He intentado mil maneras, mil canciones Para no pensarte Y no bastan ni mis ruegos Ni mis cantos Para reconquistarte Y es que desde que no estás aquí Nunca más he vuelto a ser feliz Tú eres la única mujer Que me ha hecho respirar el aire En el aire Tú eres la única mujer Que llenó mi vida de detalles Que tonto he sido al dejarte ir Hoy solo quiero que vuelvas a mí Tú eres la única La única para mí Cuántas veces me he asomado en la ventana Creyendo escuchar tu perro Y tu coche azul Imagino que estás tocando a mi puerta Y siempre salgo a buscarte Creo que me estoy volviendo loco Hoy mi vida sin ti vale poco Tú eres la única mujer Que me ha hecho respirar el aire Tú eres la única mujer Que llenó mi vida de detalles Tú eres la única Qué tonto he sido al dejarte ir Hoy solo quiero que vuelvas a mí Tú eres la única La única Para mí Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire Tú eres la única Tú eres la única Tú eres la única La que me hace sentir La que me hace vivir Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire La mujer de mi vida Tú eres la única Contigo supe lo que es amar Contigo yo aprendí a soñar Tú eres la única Para mí Para mí Tú eres la única No puedo vivir sin ti nena Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire Tú eres la única Tú eres la única Tú eres la única Vuelve a mi lado Te lo pido por favor Yo necesito tu amor Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire Antes animaba tu corazón Tú eres la única Hoy te regalo mi canción Regrésame pronto el corazón Vuelve a mí Saboroso nena De corazón De corazón Sabir Tú eres la única He intentado mil maneras Tú eres la única De volver a ser feliz Tú eres la única Por eso niña yo espero Tú eres la única De que tú vuelvas a mí Tú eres la única La única para mí Tú eres la única Para mí Tú eres la única Para mí En el lugar acordado señora, estoy esperando otra vez como siempre impaciente Sale muy bien arreglada elegante, un deseo de amor delirante Y feliz y a su vez un poco temerosa Buscando un milagro de amor, en medio de la incomprensión Pensando si hace bien o mal, amando y dejándose amar Buscando un milagro de amor, en medio de la incomprensión Pensando si hace bien o mal, amando y dejándose amar Después de amarnos como ya es costumbre, no dice el reloj que debemos marcharnos Y debes llevar en tu mente una excusa ensayada Yo por mi parte también preocupado, sabiendo que es tarde y me están esperando Y siento feliz será que me estoy enamorando Va a suceder lo mismo de ayer Va a suceder lo mismo de ayer Sí, va a suceder lo bello, va a suceder lo divino Va a suceder lo mismo de ayer Y va a suceder lo mismo de ayer Corazón, quiero tenerte a mi lado Para llenarte de pasión Va a suceder lo mismo de ayer Sí, sí Va a suceder lo mismo de ayer Siempre en medio de la incomprensión Buscando un milagro de amor Va a suceder lo mismo de ayer Y va a suceder lo mismo de ayer Sale muy bien elegante Con un deseo de amor Amor delirante Y va a suceder lo mismo de ayer Otra vez Va a suceder lo mismo de ayer El reloj nos avisa, debemos marcharnos Después de tanto, tanto, amarnos Después de tanto, tanto, amarnos Va a suceder lo mismo de ayer Va a suceder lo mismo de ayer Siento apresurada Y yo esperando en el lugar Acordado a mi amada Va a suceder lo mismo de ayer Y va a suceder lo mismo de ayer Siempre en medio de la incomprensión Buscando un milagro de amor Va a suceder lo mismo de ayer Sí, sí Va a suceder lo mismo de ayer Siento una leve tristeza en mi corazón Cuando tienes que partir Va a suceder lo mismo de ayer Y va a suceder lo mismo de ayer Pero me alegro mi vida Cuando te llamo y me dices Que todo salió bien La estoy esperando impaciente otra vez Lo mismo de ayer Está muy triste Y no soporta Estar con él Lo mismo de ayer No, no tardes en llegar Vida mía Lo mismo de ayer Y vamos a amarnos Por siempre y por siempre Lo mismo de ayer Vamos a amarnos en grande esta noche Aprovechemos la ocasión propicia Aprovechemos que hoy estamos solos Y a rienda suelta Démonos caricias Aprovechemos que la noche es nuestra Que nadie ahora puede molestarnos Aprovechemos que en este momento Que hoy sin medida Que hoy sin medida podemos amarnos Que hoy sin medida podemos amarnos Ven amor mío Que la noche es nuestra Y amémonos hasta la locura Amémonos amor sin medida Que la noche es buena para una aventura Amémonos amor hoy sin medida Que esta noche es buena para una aventura Que esta noche es buena para una aventura Esta noche es buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura Es que es la última noche que pasé contigo Que momento sabroso Que momento sabroso Que momento divino Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Yo tuve un sueño feliz Quise hacer una canción de esta aventura Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Una noche de copas, una noche loca Para besar tu cuerpo y olvidar tu boca Música Música Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Música Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Hoy sin medida podemos amarnos Para disfrutar de tu hermosura Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Yo deseo vida mía que comencemos a amarnos Desde que caiga la tarde hasta que amanezca el día Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor La luna y las estrellas serán testigos De nuestro éxtasis de amor Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Besos, abrazos, caricias y mucha ternura Esta noche está buena para una aventura de amor Esta noche será solo para ti testigos de esto Será el coquí Esta noche está buena para una aventura Vamos a hacer esta noche una aventura de amor Una aventura de amor Yo quiero hacer una locura de amor Esta noche una aventura de amor ¡Suscríbete! 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 No tiene paz en el trabajo Se la pasa llorando cada rato Nueve meses ella espera Y la soledad que llega Ya los estudios ha dejado Ninguno de sus padres se ha enterado ¿Cómo darles la noticia? Si se enteró en la castiga El caballero se ha marchado Ella fue producto de un engaño Las mentiras que él decía Convencieron a la niña No pudo más, se le ha entregado Una gran ilusión alimentado Para hacerse de su cuerpo En nativo con deseo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Los nueve meses van a llegar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Los nueve meses van a llegar ¿Qué voy a hacer? El desespero ya ha llegado Las terribles sospechas comenzado Las preguntas que le hacía Comprometían a su vida Malos consejos ha escuchado Las amigas comentan Que algo extraño Soluciones le daría Al aborto llegaría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Dos nueve meses van a llegar Dos nueve meses van a llegar La soledad me acompaña, en estos meses te espera Complicaciones han pasado, el derrame lo ha parado La soledad me acompaña, en estos meses te espera El error que cometía, la muerte provocaría Ricardo Franco, el volcán de la salsa Las lágrimas a la familia llegaron, en estos meses te espera Soledad, tristeza y luto que daño, en estos meses te espera Ay, que dolor, por el amor que ha provocado En estos meses te espera Así, los momentos de esa vida, solo tristeza dejaron Y lo volví a hacer Cierra los ojos y con suavidad Deja descansar tu cabeza hacia atrás, deja que el sueño sea dueño de ti Cuando la noche con lentitud, cuidadosamente apague la luz Deja que el sueño te traiga hasta mi Y si en sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar, lo que nunca te pude decir Siento la aurora a veces tocar, cuidadosamente mi puerta al pasar Y sin hablar, me llena de ti No encuentro palabras que puedan decir, lo maravilloso que es poder sentir Y si en sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar, lo que nunca te pude decir Y si ríes en la alegría que te robé Llora con la tristeza que te entregué Vive con la nostalgia que te dejé Guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Si a tus sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar, lo que nunca te pude decir Ríes en la alegría que te robé Llora con la tristeza que te entregué Vive con la nostalgia que te dejé Guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Y si algún día llegara hasta ti Quisiera hacerte escuchar, lo que nunca te pude decir Yo en mi cuarto pensando Si algún día tú me podrás perdonar Y si algún día llegara hasta ti Quisiera hacerte escuchar, lo que nunca te pude decir Si en tus sueños pudiera, seduciría tu amor Amarse nuestros cuerpos en una sola pasión Magia caribeña es amor Magia caribeña es amor Y si algún día llegara hasta ti Y si algún día llegara hasta ti Quisiera hacerte escuchar, lo que nunca te pude decir Y si algún día llegara hasta ti Y si algún día llegara hasta ti Quisiera hacerte escuchar, lo que nunca te pude decir La última canción que se me ocurra debe ser Creo que debe ser romántica Una canción sentimental que lleve tanto amor Que baña el corazón de lágrimas El último minuto de mi vida debe ser El último minuto de mi vida debe ser Creo que debe ser romántico Donde pueda decir la última verdad De amor, de desamor y desengaño El último rincón donde me esconda debe ser Creo que debe ser Creo que debe ser amargo Creo que debe ser amargo Un lugar bien oculto donde pueda hasta llorar Que nadie sepa de mi llanto El último futuro de mi vida debe ser Creo que debe ser extraño No creo que la suerte ahora me venga a sonreír Después de haber vivido tantos años No soy de los que creo fácilmente al despertar Sé que el día puede ser exacto Hay días para mí que me entretengo nada más Mirando los colores de mi cuarto El último minuto de mi vida Por eso en el último minuto intentaré Hacer mi corazón elástico Me quedan todavía muchas cosas por saber Por eso lucharé Por eso lucharé hasta el cansancio Que el último minuto de mi vida Aunque el último rincón donde me esconda debe ser Creo que debe ser amargo Un lugar bien oculto Un lugar bien oculto donde pueda hasta llorar Que nadie sepa de mi llanto El único futuro de mi vida debe ser Creo que debe ser extraño No creo que la suerte ahora me venga a sonreír Después de haber vivido tantos años Lo último que haré será romántico Te cantaré una canción que te llene el corazón de amor Lo último que haré será romántico Por la última verdad de amor de desamor y desengaño Si soy yo y así seré Lo último que haré será romántico Así soy yo y así seré Hasta el cansancio lucharé Y al despertar yo pienso que el día será romántico Hasta el final de mis días siempre seré romántico Música Música Tú llegaste a mí Esa noche tibia Cuando el viejo mar Golpeaba la orilla Estabas celoso Me dabas tu vida Me entregabas todo Sin pedir una esquirla Esa noche tibia Yo te hice mi abrigo Yo te hice mi abrigo Tu cuerpo vibraba De robo encendido Y te hice tan mía Y te hice tan mía Mi Dios lo bendiga Mi Dios lo bendiga Mi Dios lo bendiga Sol de medianoche Tú que me iluminas Bronce Mi Dios lo bendiga Mi Dios lo bendiga Mi amor Para que lo nuestro viva Música 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 Sol de medianoche Música Tu que me iluminas Como aquella noche Sol de medianoche Cuando su cuerpo vibraba De robo encendido Sol de medianoche Esa mujer es mi vida Esa mujer es mi abrigo Música 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 Música